¿Qué es el profesor de artes plásticas? Maestro especial en la escuela 187. Días atrás, bueno, acá estuvimos nosotros cubriendo porque llamaron algunos padres de la escuela, argumentando que golpea a sus hijos, que los maltrata, que, bueno, hay una serie de motivos que hicieron a que hagan este reclamo. ¿Qué hay de cierto a eso? De los comentarios esos que yo escuché, recién ahora me estoy enterando y he visto el audio que está en las redes sociales y es muy chocante eso que hablan de mí, como personal docente, más utilizando colaboraciones de algunos padres y algunos chicos, lo cual yo vengo a limpiar mi nombre porque soy creyente en Dios y todo lo que se dijo en el video ese de esos padres que estimo mucho, que no los conozco quiénes son, le vi las caras, es negativo. Yo necesitaría que me conteste la pregunta que le hice, si es cierto que usted golpea a los chicos y que los maltrata. Nunca hice eso, nunca. ¿Y por qué cree que los padres salen, digamos, a hablar de usted o a culparlo de algo que no sería cierto? Yo le voy a ser sincero porque esto de acoso laboral, tanto de los directivos y los colegas, incluyendo ahora estos últimos días a los padres, que ni enterados deben estar del tema, viene ocurriendo desde el 2014 para tratar de perjudicarme como personal docente del Ministerio de Educación para apartarme del cargo, por lo cual título de arte visual ya no hay más y me quieren apartar del cargo para poner agentes del, pienso yo, del gremio de hecho o a gente que le conviene, porque siempre yo pedí una solución con la directora, con la directora que va cambiando año a año y para hablar con los padres, que por nota, por escrito, verbalmente, nunca hubo una solución, un acuerdo educativo que no, que los padres trabajan, que no se les pueden molestar y que los chicos son menores de edad y van a pasar de año igual y yo le voy a ser sincero como periodista a la única colega que le estimo que ya no está más, que se habrá jubilado a la señora Alicia Mazat que me supo apoyar dignamente como docente porque esto ha hecho año de acoso escolar viene del 2014, de la época de la Susana Villalba todos los directivos, vice-directivos que fueron pasando me dirigieron verbalmente dentro de la dirección en horas de trabajo en algunos grados, sexto grado y quinto, inclusive en algunos terceros delante de los niños y yo me tenía que callar la boca porque como ellas son mujeres yo no les puedo heredir verbalmente ¿Qué hay de cierto que hay una docente que hace un tiempo atrás a usted le hizo una denuncia penal? ¿De qué tema? Usted debe saber Docente de una denuncia penal ¿Una colega suya? Denuncia penal no podría ser a la directora de cargo que está ahora y por ejemplo que escribe en las redes sociales yo traté de buscar algún medio informativo que haga algún llamado a atención de la ministra Marcela que gracias a eso yo tuve un escucho de ella Sí No, yo me refiero a las agresiones por ejemplo hacia sus colegas o hacia la misma escuela a la que usted va No, de mi parte no Usted maneja la No, la jueza se me previó usar y cumplir lo que me previó ¿Por qué? Vamos a entender este ¿Por qué? Sí En ese caso por ejemplo Sí Algunas veces cuando sucedió eso de intervenir en las redes sociales en realidad fue mal interpretado porque él no se dirigió a nadie exclusivamente No hay nombre ni apellido Y bueno y en este caso lo más queremos nosotros que él pueda explicar su punto de vista Sí sobre las cosas que están sucediendo Si se permite por ejemplo yo le decía algo concreto Dígame dígame su nombre y apellido por favor Yo soy Eva Seria Canteros Sí ¿Usted es familiar de...? Es familiar de él Soy la madre Ah, la mamá Fui docente muchos años directora también de primera categoría Así que sé el manejo interno y externo de la comunidad escolar El tema en general sucedió desde el comienzo porque él tiene cierta manera muy particular de hablar de de conducirse O sea él fue discriminado Discriminado De él se burlaban los alumnos se burlaban los colegas Hay maestros que ahora ya no están que fueron testigos de esa época Con situaciones que a él le agredían Eso habrá hecho alguna denuncia Se burlan de la forma de vestirse de uno No Lo que yo pregunto es si hicieron alguna denuncia No, porque fueron Hoy por ejemplo una recita No vamos a ir a hacer una denuncia por una recita de hoy Fueron acumulándose hechos a través del tiempo Pero eso todavía no es nada Pero llegó un momento en que se empezó a utilizar a los alumnos Hay pruebas de eso Que fueron para que a él le molesten Para que él pierda el control En realidad que jamás la gente que lo conoce de toda la vida O por ejemplo el tiempo que él estudió solo que estuvo en resistencia estudiando No tiene ningún ningún problema de maltrato ni de que no pueda haberse inintegrado normalmente Antecedentes No tiene antecedentes de agresión Y acá en los de ayer en los audios y en los videos que se estaban manejando en la red social se lo trata él como un agresivo peligroso totalmente fuera de lugar Julio Te soy sincero Hoy salí Anteayer salí a hacer unos trámites Y ahora me siento choqueado porque hay alumnos de la escuela que ya no son alumnos actuales que me amenazan que se me volan con la cara Viste que nosotros podemos Y bueno y como son nenas esto no le puedo hablar yo tengo que caminar mirando para abajo porque tengo vergüenza de salir a la calle porque lo que yo vi en el video es muy choqueante para mí Por ejemplo yo esta parte de mi actividad laboral otra actividad no hago y a veces estoy a la tarde a las 7 a la mañana en mi casa y los padres pasan a la escuela no voy a dar el nombre de quienes son porque no los conozco sé las caras porque están en los videos él es loco chau en forma de burla o me salianas así para que yo no sé quiénes son y este año te va me dicen y viste que los padres mandan algo así ¿Eso cuándo le dijeron? Y semanas atrás y no sé qué es lo que buscan ellos ¿Recuerda el apellido de la persona? No no los conozco porque yo pedí hablar con la vice directora años anteriores con los padres y me dicen ellos que no se les puede molestar porque trabajan Bueno ¿Y qué van a hacer a partir de ahora entonces con este tema? No, todo esto ya está judicializado Ajá Ya desde hace un tiempito que cuando ocurrió el hecho digamos más importante que dio pie a toda esta movida que fue el 29 de abril cuando él presentó una nota en la dirección pidiendo que se le apoye describiendo todas las situaciones que él sufría de maltrato a través de los alumnos de los colegas y de los de algunos padres que te pide hace una nota lleva a la dirección 29 de abril no le reciben no le reciben en la en la dirección entonces él se va directamente a la supervisión regional y ahí sí entrega al supervisor Nunca pasé la vía jerárquica Bueno le entrega al supervisor y esa nota donde él pedía auxilio fue cajoneada eso fue lo que como que le dio más coraje a todos los demás para que le sigan agrediendo Nunca respetaban la ley de la convivencia escolar educativa Bueno así que se fueron sucediendo agresiones y bueno cualquiera sabe Ahí nomás me gustaría que de alguna forma este nos hagas entender que este lo que se te acusa no es cierto Dicen que manose a una nena de tercer año lo cual yo tengo un sobrino de 7 años y una hermosa sobrina de 2 años que sería imposible hacer eso Dicen que yo golpeo con un paro de un metro por el pizarón lo cual yo sé quién hace eso pero no eso no es mi actitud docente que con el pizarón con el borrador golpea en el banco y le alteran los nervios a los chicos docente que por respeto a la institución no le voy a dar el nombre y me enteré que yo arrastro los pies y llevo un bolso como ropa de jero no es un bolso grande que tiene ruedita y es mi equipo de proyección visual porque si los chicos no llevan los materiales yo una vez que yo baje la actividad didáctica del youtube yo paso por el internet y los chicos hacen y no hay necesidad que yo esté explicando porque para eso está la tecnología está bien entonces y yo dejé de llevar eso hace tres años atrás porque no sé quién es el nombre pero me dijeron que me iban a robar mi equipo de proyectos bueno lo que nosotros necesitamos es que de alguna manera vos nos hagas entender de que todo lo que te están señalado por todo lo que te están señalando este que no es cierto no es cierto porque si fuera cierto no estaría acá le digo que está preso bueno no sé si quiere agregar algo más si quiero agregar de que esta situación ocurre sobre todo por una falta total de apoyo del personal jerárquico desde el personal jerárquico de la escuela hasta la supervisión y la evidencia más importante última la nuevita digamos que era en ese día en que los padres fueron convocados porque eso no hay duda fueron convocados a que a él no le permitan ingresar y nadie apareció de los directivos de la escuela a decirle a esa gente que eso estaba mal lo dejaron a él afuera que sigue siendo agredido burlado maltratado y los niños lo peor de todo es que los alumnos están observando eso a través de las ventanas lo cual va a potenciar el maltrato hacia el maestro cuando él vuelva a estar reintegrado porque va a ser reintegrado porque nada de lo que se ocupa se le acusa es cierto entonces no queda otra pero eso ese proceder que tuvo la directora o el personal jerárquico que haya estado el de no intervenir eso hay otra prueba más de que si él es agredido de mil maneras y este es discriminado nunca una solución por algunas limitaciones que él tiene pero que no fueron no fueron suficientes para que él no se reciba porque él en la existencia se las arregló solito en una casa donde bueno claro pero ese no es el tema no el tema es decirle que a él la capacidad de él le avalaba para que el ministerio le dé el título está bien el título lo tiene por eso está ejerciendo por supuesto bueno de lo que te dice en el video que yo vi anterior no es cierto sino no estaría acá y tendría que estar preso le queremos agradecer el momento el descargo ya hicieron si no van a repetir y en lugar de comunicar vamos a empeorar la situación nosotros le agradecemos la visita